¡Ah sí! ¡Vamos a ver con las palmas arriba que suene! ¡Vamos! ¡Vamos! Con bastante sabor a la mitad de Callejón Cuando trinan las guitarras, cuando suena ese cajón Quiero cantarle al mundo un quiollo jaralón Y bailar de punta y tang, este va el es bien jarañero Quiero bailarlo contigo, quiero bailarlo primero Vamos, chola, mueve tu cinturita Vamos, cholita, mueve tu figurita ¡Ay, ay! Yo quiero hacerte feliz este día Que seas la reina y goces y alegría Cuando trinan las guitarras, cuando suene ese cajón Quiero cantarle al mundo un criollo jaranón ¡Sí! ¡Lleva pa' allá! ¡Comparte mi sabor! ¡Mamé! ¡Compa que te doy! ¡Rico pues! ¡Valcecito jaranón! ¡Mira Cecilia! Cuando se oyen castañuelas y repique ese bongol Toda la gente se alegra y hasta canta esta canción Y baila de puta y tal, este bala es bien jaranero Quiero bailarlo contigo, quiero bailarlo primero ¡Vamos! ¡Vamos Chola! ¡Mueve tu cinturita! ¡Vamos Cecilia! ¡Mueve tu figurita! Ay, 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 yo quiero hacerte feliz este día Que sea la reina y goces de alegría Cuando trinan las guitarras, cuando suene ese cajón Quiero cantarle al mundo un criollo jaranón ¡Sí!